Hola diagramonautas, vamos a ver en este vídeo una clase sobre la psicología de los nueve neatipos. En específico vamos a hablar de cómo se complican la vida y cuáles son los patrones disfuncionales que les llevan a rayarse, a darle vueltas a las cosas y al final a convertirse en artífices de los propios problemas que han intentado evitar. Bien, esta es una introducción al curso Deja de Rayarte, que es un seminario que damos presencial en Madrid. Sobre cómo ayudar a los nueve neatipos a descomplicarse la vida y ser más felices. Este seminario lo vamos a llevar a cabo la próxima semana en Madrid, va a ser un día entero durante sábado y para aquellos que estéis en Latinoamérica pues tendréis que venir a Madrid porque es un curso que es humorístico, es divertido, pero lo hacemos presencial. Así pues, aquellos que estéis interesados en asistir al curso y ver la continuación de lo que vamos a ver hoy, pues estaremos encantados. Tenéis toda la información aquí abajo, todavía hay plazas disponibles y podéis apuntaros al curso. Bien, vamos a ver, cada uno de nosotros, como decía Paul Vazlawick, puede convertirse en el auténtico artífice de sus propios males, de sus propios problemas, de sus propias desgracias. A veces, sin quererlo, nos convertimos en nuestros peores enemigos. ¿Y por qué? Bueno, pues las causas son nuestros deseos y nuestros miedos, nuestras aspiraciones y nuestras aversiones. Cuando las personas nos obsesionamos con aquello que queremos conseguir o entramos también en obsesión, en fijación por evitar aquello que no queremos que nos pase, en ese momento empiezan a activarse en nosotros estados de estrés que hacen que nuestros patrones de comportamiento se vuelvan excesivos y disfuncionales. O como decía mi padre, nuestros problemas aparecen cuando llevamos nuestra personalidad al exceso. Esto también lo vemos en el programa Experto en la Grama, que es el programa acreditado que damos en la escuela, y ahí hablamos de cómo las personas tenemos movimientos pendulares, cómo los nueve neatipos oscilan entre sus extremos, en un extremo de expansión de su personalidad o de retracción de su personalidad. Y en ambos extremos pues aparecen problemas. Y bien, lo que vamos a ver hoy es un resumen con algunas claves de cómo cada uno de los neatipos entra en patrones muy disfuncionales que les perjudican en su propio desarrollo personal y también en sus relaciones con los demás. Así que vamos a empezar con los neatipos emocionales 2, 3 y 4, luego iremos con los mentales y luego con los viscerales, ¿de acuerdo? Y bien, vamos a empezar hablando de los neatipos emocionales 2, 3 y 4. Estos individuos se rayan y se complican la vida cuando se comparan con los demás, cuando empiezan a sobreactuar, a fingir emociones o intentar forzar el vivir emociones intensas y también cuando se toman todo de forma personal. Así que todo tiene que ver con un tema identitario. Los 2, 3 y 4 son un problema de su identidad, ¿no? De cómo se ven, cómo se sienten, cómo ellos se valoran a sí mismos y cómo ven que los demás les valoran a ellos. Vamos con el 2. A ver, el problema que tienen los 2 es que en su busca de validación, claro, acaban comparándose de cómo reciben validación y atención de los demás a lo que reciben otros. Entonces, claro, ya empiezan a compararse. ¿Por qué? Porque, a ver, la forma en que tienen los 2 es de evaluar si están siendo tratados como alguien importante, como alguien valioso, como alguien fundamental, es viendo cómo les tratan ellos en comparación a cómo les tratan otras personas. Es decir, cuando los 2 se empiezan con las comparaciones, luego ahí se enciende el mecanismo del orgullo en el que empiezan a inflar los suegos y dicen, ¿cómo me has tratado así? Pero yo con todo lo que he hecho por ti, pero encima que yo he estado aquí pensando en ti, esforzándome por ti, ¿tú cómo me tratas de esa manera? Así que la comparación, pues, es un camino a la exigencia y a que empiecen los problemas de relación de los 2 es. Jordan Peterson, en su libro 12 reglas para vivir, dice que una de las claves para tener éxito y ser eficaz en tu desarrollo personal es dejar de compararte con los demás y empezar a compararte solo contigo mismo. Es decir, empezar a compararte cómo eres hoy a cómo eras hace unos años y ver cuál es el progreso que has tenido en esos años y sentirse tan satisfecho por haberte superado a ti mismo durante los años anteriores. Es decir, que si tú te ves a ti mismo que el que eres hoy en día es mejor que el que has sido hace unos años, eso es lo que tiene que reforzar tu sentido de valía, tu autoestima y tus ganas por seguir mejorando. En el momento que cualquiera de nosotros empezamos a compararnos con otros, al final uno siempre va a acabar perdiendo porque siempre va a haber alguien que consideres que le va mejor, que tiene más éxito, que es más feliz. Es decir, siempre vamos a ver de alguna manera que el césped del vecino es más verde que nuestro jardín. Entonces, no tiene mucho sentido estar siempre comparándose con los demás. A ver, la comparación externa puede valer momentáneamente como una fuente de motivación, pero eso se puede convertir al final en un choque contra tu autoestima, una distorsión de tu identidad y eso no te va a ayudar a guiarte exactamente qué es lo que tienes que hacer para tu mejor arte. Bien, siguiente punto. El 3. La sobreactuación. Bueno, en realidad ya hemos dicho que compararse, sobreactuar y tomarse todo de forma personal lo hacen todos los enetipos emocionales. Sin embargo, vamos a ver que los 3s en su sobreactuación realmente lo que ocurre es que no sobreactúan tanto. Realmente muchas veces los 3s lo que hacen es utilizar un personaje, siguen el guión de un personaje perfectamente hilado, perfectamente preparado. Entonces, el tema de los 3s es que no parece que estén actuando, sino que parece que como que lo llevan de serie. A ver, el problema con los 3s es que si se cree en su personaje, si se cree, no sé, que es el superabogado, o el supermotivador, o se cree ya que son el superperiodista, o el superpolítico, o el superlíder, si un 3s empieza a creerse ese papel, y se lo cree, es cuando empieza a sobreactuar. Pero claro, esa sobreactuación, el propio 3 se la cree, porque entra como en su propio autoengaño. Y puede hacer que los demás también se lo crean y engañan a los demás. Sin embargo, aquí va a haber una distorsión de su identidad. ¿Qué eso le va a costar? ¿Qué le va a costar? Pues el esfuerzo de tener que mantener el tipo, tener que mantener el papel, tener que mantener un alto nivel de calidad en la interpretación del papel, del rol que quiere transmitir. Entonces, al final, los pobres 3s, en su esfuerzo por tener que mantener altos estándares de excelencia, pues van a tener que esforzarse mucho en evitar cualquier error, cualquier tipo de burla, o cualquier tipo de, pues eso, vergüenza, que pueda generar un comportamiento erróneo. Así que los 3s viven con bastante carga de exigencia, autoexigencia, y no poder ser completamente ellos mismos. El 4, tomarse todo de forma personal. A ver, los 4s, al final, se llevan la palma en este sentido. El mayor factor disruptor de un 4, uno de sus talones de Aquiles, uno de los motivos por que pierden tanto tiempo, generan tantos conflictos, es porque se vuelven tan ofendiditos. Se ofenden, la ofensa. Este, fíjate lo que me ha hecho, me ha dejado de hablar, todos van en contra mío, todos se han unido en contra de mí, ¿qué he hecho yo para merecerme esto? ¿Por qué me tratan así? El drama, montar dramas. Claro, estos dramas, de tomárselo todo de forma personal, pues es lo que le genera grandes problemas de autoestima y de relaciones con los demás. Por ejemplo, aquí le ocurre cuando a los 4s les hacen una mínima crítica. Claro, que tú, con tu buena intención, le dices a un 4, oye, mira, es que no puedes seguir así, es que vas a tu bola, es que haces cosas que no están bien, es que haces cosas bien para ellos, haces otras cosas que haces mal. Bueno, el 4 se lo toma como, o sea, tú lo dices con un tono de voz, y el 4 es como que pasara por una especie de calidoscopio, ¿no? En el que cambia completamente los sonidos, los colores, y lo que le dices es como que parece que es una película de terror. ¡Eres un inútil! ¡No vales para nada! ¡Dónde queremos! Y claro, de repente, la respuesta que tiene es de gritarte, de enfadarse, de ofenderse y de irse, y tú dices, pero bueno, ¿qué he dicho yo? Pero si se lo he intentado decir de todas las maneras más suaves posibles. Nada, no había de manera. Lo único que ha sentido el 4 es un rechazo, una mala mirada, un mal gesto a tomar por saco. ¡Hala! Se ofenden, se toman de todo de forma personal, se sienten dolidos y se largan, o te montan el drama. Pues es una pena, pero no sé si le ocurre a muchos, a muchos cuatros. Entonces, en la tipos emocionales, compararse con los demás, sobreactuar, tomarse las cosas de forma personal, pues es una pena, pero esto les produce grandes rayaduras. Entonces, ¿cuál es la clave para los emocionales? ¿Qué clave tenéis? Mira, los emocionales podéis aprender mucho, mucho, mucho de los mentales, y es aprender a reírte de ti mismo. Si no te ríes de ti mismo, tienes un problema muy serio. Entonces, querido emocional, como no empieces a aprender a vacilarte un poco, a dejar que te vacilen, que te tomen el pelo, a reírte de ti mismo, como sientas que tienes que mantener esa fuerte identidad, al final siempre vas a estar a merced de los cambios emocionales y de las valoraciones. Y eso va a distorsionar mucho tu sentido de la identidad y te va a hacer que vivas la vida siempre con esa presión y ese estado de, no sé, de angustia por quién soy, por quién dejo de ser. Es como la carga de yo, yo, mi ego, mi cosa, mi vida, yo. Tío, venga, ríete de ti mismo. No te tomes de forma tan personal. Que no, que no eres tan importante y tampoco importa tanto que no sea uno ni tan importante. Uno lo que tiene que hacer es intentar ser fiel a unos valores fundamentales y vivir dignamente su vida. Eso es lo que hace falta. Y tener, pues, unos propósitos que sean superiores a ti mismo. El resto de si te quieren, te valoran, te no sé qué, pues mira, tío, la gente... Hay personas que te valoran, otros que no. A unos les cae bien, a otros les caes mal. Unos piensan de ti que eres un genio, otros piensan de ti que eres un gilipollas. Y así es la vida. ¿Y qué haces? Pues nada, los emocionales os toméis todo de una manera que os impide estar a gusto con vosotros mismos. O sea, pasáis de, ¡Wow! Soy el rey del bambo, la reina de Saba, porque me va bien, porque tengo muchos likes, si me quieren y tal, a de repente... ¡Oh, no valgo nada, esto es una mierda! ¡O fíjate lo que me han dicho! ¡Me atacan, son malos! Es que venga, descomplícate la vida y se más feliz. Ríete un poco de ti mismo, querido 2, 3 y 4. Que yo sé que es complicado, ¿eh? Pero bueno, si te vienes al Deja de rayarte, al curso que vamos a hacer en Madrid, pues te damos un repaso, si quieres, ¿eh? Si nos das tu permiso. Te trataremos con cuidado y con cariño. Venga, vamos a ver los mentales. Gente como yo, ¿eh? Los mentalorros. Gente de mente. ¿Qué hacemos los mentales? Hiperanalizamos, ponemos excusas y evitamos sentir cosas negativas, porque decimos, ¡Bah, esto me gusta afuera, me voy! Entonces, vamos a empezar con los cincos. Hiperanalizan. Efectivamente, caen en parálisis por exceso de análisis. A ver, los cincos, como explicamos en mi escuela, en la escuela de autoconocimiento, en la autognosis, en el programa Expertenagrama. Yo pienso que, fundamentalmente, los cincos lo que buscan en la vida es libertad, sentirse libres. Y para ello, pues, buscan tener recursos que le den libertad. Tiempo, dinero, energía. ¿Qué hacen para ello? Para encontrar esos recursos, analizar el entorno y ver de qué manera pueden moverse de una manera de lo más estratégica y eficaz posible. El problema es que los cincos, cuando empiezan a analizar, entran en unos bucles que al final se pueden convertir en auténticas rayaduras. Mira, yo recuerdo un cinco amigo nuestro que cuando el tío se pone a hablar, hay veces que hace unos argumentos estupendos y que te dejas alucinado de lo listo que es y lo bien que habla. Pero otras veces, como que ves que trae un bucle en el que empieza a desbarrar, a intentar analizar todos los puntos de vista posibles y claro, es como que te pierdes de la conversación, en plan, a ver, ¿pero de qué me estás contando? O sea, has empezado a hablar de un tema, no sé, por ejemplo, el problema de la demografía hoy en día y luego empieza a hablar de si la política, de si no sé qué. Es como que de hablar de un tema concreto y sacar unas conclusiones, coge y empieza a hablar de todos los puntos de vista posibles, causas y efectos y que llega un punto y dices, tío, para, 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 vale, no queremos hacer una tesis doctoral hoy sobre todo lo que ocurre en los problemas del mundo. Este hiperanálisis también les produce que acaban paralizados o que acaben dando por saco a los demás diciendo, tío, es que me está saliendo humo de la cabeza. Eso, por ejemplo, también me ha pasado en terapia cuando he estado con algún 5 que me empezaba a intentar explicar toda su situación, todos sus problemas con su pareja, todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha pasado y como que necesitaba darme toda la información para que yo supiera lo que pasa y ha llegado a un punto en el que tienes que cortar ese laberinto mental porque no llega a ninguna parte. Ha llegado a un punto en el que los 5 es decir, mira, tío, espabila, deja de pensar y pasa a la acción. Esto es como una vez que me vino una 5 a decirme que quería hacer un taller sobre la sexualidad de los 27 subtipos porque, claro, hay 9 neatipos en el enagrama más otros 3 que son 27 y, claro, yo la miré y la dije, ah, que quieres hacer un taller sobre la sexualidad de los 27 neatipos y yo, ajá, o sea que ya te has cepillado 27 tipos diferentes. Y dices, ¿cómo? ¿Pero cómo puedes decir eso? No, no, yo no he tenido tantas relaciones sexuales. Entonces, ¿de qué me vas a hablar en el taller, no? Oye, pues si me vas a hablar de la sexualidad de 27 subtipologías de personas, yo lo que espero es que tú hayas tenido la experiencia en ti para que me puedas venir y contarme algo que yo no sepa. Pero, claro, si no te has cepillado 27 tipos, pues yo, ¿qué quieres que te diga? No me interesa tu curso. O sea, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a hablar de lo que has oído que hacen otros en su sexualidad en la cama? No me interesa. A mí me interesa tu experiencia de campo. Si me dices, mira Alberto, la verdad es que yo llevo cepillándome a los 27 subtipos y además he dado varias vueltas al eneagrama ya. Tengo como ya de cada subtipo dos o tres especímenes que ya he analizado. Entonces, joder, si me vienes así diciéndome que ya tienes, ¿no? Un estudio de campo con ciento y pico personas, diría, joder, entonces sí que es interesante. Venga, cuéntame a ver qué has aprendido sobre la sexualidad del subtipo 1 conservación cuando estuviste con 6 transmisores en comparación con cómo es el sexo con los 4 conservación. Te preguntaré porque veré que tienes experiencia en ello. Entonces, claro, esta mujer no me entendió. No me entendió lo que la quería decir. No es ninguna broma. Es que estás hiperanalizando algo sin tener una evidencia experiencial. Entonces, ¿qué me estás contando? No me interesa tu rayadura. Lo que me vayas a contar me da igual. Yo lo que quiero es experiencia. Experiencia de campo. Entonces, sí, te escucharé. Si no es una rayada, me vas a hablar de lo que tú te inventes y de lo que te cuente uno y otro que a lo mejor incluso están mal identificados lo que te cuenta la gente. Así que, menos analizar y, venga, más experiencia práctica que te dé esa intuición experiencial. Los 6s. Los 6s somos los maestros de la queja, las excusas, los lamentos, el echar las culpas para los demás. A ver, eso yo me he dado cuenta en mi vida que lo hacía muchísimo cuando empecé a trabajar, cuando empecé a trabajar en Accenture, en consultoría de negocio, luego ya cuando empecé con mis primeros años de trabajando de autónomo, de consultor independiente y, claro, y fue un punto ciego que lo único que me hacía era meterme en un bucle que no me llevaba a ninguna parte. Empezarme a quejarme, a echarme las culpas, echar las culpas a los demás, lamentarme porque a mí no me ha ido bien o porque no tengo recursos o porque tengo menos suerte que los demás. Cuando un 6 empieza la rayadura de la queja, del lamento, ocurre dos cosas. En primer lugar, que ese individuo está metido en su ego, es un ego en el que le impide de darse cuenta de que no está siendo responsable de su vida, que está siendo una víctima. Y por otro lado, tampoco se está dando cuenta de que es un cobarde, es decir, que no es capaz de echarle narices y enfrentarse a las cosas. Vamos a ver, si a ti te echan de una empresa o te echan de un equipo, ¿por qué es? Porque eres el mejor, ¿verdad? Porque es el tío más productivo de todos, eres el que mejor hace las cosas, el más espabilado, el más implicado, el que más iniciativa tienes y el que más produces beneficio a la empresa, ¿verdad? Ah, no, ¿eh? O sea, que si te han echado es porque el jefe es tonto. O sea, los jefes son tontos, o sea, tú que eres un empleado muy bueno, te echan a ti. Vaya hombre. Oye, ¿no será mejor hacer un acto de humildad en vez de quejarte es que el jefe me ha cogido manía, es que tal cual, y darte cuenta de que has estado atontado, de que eres inconstante, de que eres lento, de que te has ocultado, de que no les has echado narices, de que no has hablado, no has tenido iniciativa. O sea, en vez de aceptar tu parte de responsabilidad, te quedas en modo victimista, en modo echando la culpa a otro. ¿Tú de qué te sirve? Yo conozco muchos seises victimistas, muchos seises quejicosos, y además cuando les detectas, te das cuenta que tampoco te puedes poner como tu padre, como fuera su padre, y entonces dices, mira tío, que te enseña la vida, ¿sabes? Es como decir, me veo reflejado en cómo yo era antes, y a lo mejor todavía sigo siéndolo. De ocasiones me sigue saliendo aquí el rollo victimista. Pero claro, la clave es darte cuenta de esto para superarlo y quitártelo del medio lo antes posible. Así que, los seises que empiezan a rayarse y con tal, con no sé qué, me quejo, tal, es que fíjate cómo me trata la vida, no sé qué, eso es a dónde te lleva, tío, eso no te lleva a nada, eso te lleva a quedarte tranquilo porque tú eres buena persona. Bueno, pues nada, sigue así, sigue así, y ya vemos qué éxito vas a tener realmente en la vida. Así que, ante eso, queridos seis, ¿qué puedes hacer? Tomar responsabilidad de ti mismo. No estamos diciendo que te sientas culpable o te sientas, en plan, que tengas que ser tan duro contigo mismo, pero que sí que ser bastante responsable y tener bastante claro que si no tienes los resultados que deseas, planteate si la culpa no es tanto de los demás, sino la responsabilidad es tuya. Así que venga, vamos a cambiar la forma de ver las cosas y tomártelo con otro espíritu. El siete. A ver, los siete es en su busca de estimulación, de alegría, de entusiasmo, eso de sentir malos rollos no les gusta. Por eso los siete, por ejemplo, cuando están en una situación, pues, en un trabajo, en una relación que les empieza a causar sensaciones negativas, es como que les empieza a dar eso, alergia, ¿no? Ya no quiero estar aquí, me aburro, ya no me gusta, voy a ver más las caras y entonces ya empiezan a alargarse y muchas veces también los siete cuando sienten esas emociones negativas tampoco las confrontan desde el minuto uno. ¿Sabes? Decir, oye, mira, no me ha gustado esto de ti o me está incomodando esto o no quiero seguir haciendo esa tarea o mira, yo veo que es que así no podemos seguir porque me estoy sintiendo mal, me irrito, no me está gustando, no hay buen rollo. Entonces, cuando empiezan a sentir esas emociones negativas, si se callan, eso va a generarse, va a ser como una bola enorme que va a ser como la bola de nieve, ¿no? Va a coger más fuerza, al final se hará un bolón enorme y un problema que ya dé una insatisfacción tan grande que el siete al final acabara corriendo y huyendo. Entonces, aquí la clave para los siete es no esperes a que ese problema que tienes con alguien, a esa situación de insatisfacción con lo que estás haciendo o con tu vida, no dejes que pase más tiempo evitando el cortarlo o arreglarlo porque es que si no eso se va a hacer más grande y al final te va a entrar pánico y vas a querer irte corriendo o dejar a la otra persona tirada o empezar a hacer otra cosa. Así que venga, siete, no te entre el miedo de decir las cosas a tiempo para que eso no empeore y al final uno acabe cortando la situación. Muy bien, así que como podéis ver todos los mentales al final es un tema también de percepción de la realidad. ¿Cómo percibes algo que te hace sentir emociones negativas? ¿Cómo percibes una situación en la que te pones en modo victimista? y cómo percibes una situación que al final la complicas más buscando causas y efectos a lo mejor donde no lo hay y la verdad al fin y al cabo las situaciones y los problemas de la vida suelen tener causas mucho más simples y las soluciones a los problemas complicados finalmente acaban siendo bastante sencillas. Que es una de las claves de la terapia breve estratégica del problema en solving estratégico de Paul Vazlavik y Giorgio Nardone. Venga, continuamos con los eneotipos viscerales ochos, nueve y unos. Venga, he elegido aquí tres factores tres actitudes que les hace la verdad entrar en también en buenas rayadas. El ocho luchador de causas perdidas el nueve menos valorarse y el uno volverse tan crítico tan negativo y tan rencoroso. A ver, al fin y al cabo todo esto tiene que ver con el control del entorno. Tanto el ocho, el nueve y el uno quieren tener un control del entorno en el cual pues uno a lo mejor entra a luchar en batallas de que no debería el otro empieza a quejarse porque la situación no es como le gustaría y querría cambiarlo es decir, tener el control del entorno para hacerlo más perfecto diferente y el nueve entrar en una minusvaloración de que él cree que no va a tener capacidad de cambiar nada ni controlar nada porque no se siente lo suficientemente válido o lo que sea. Entonces, bueno, son tres maneras de ser menos eficaz, de complicarse la vida absurdamente. Por ejemplo, los ochos. Bueno, todos conocemos yo creo que ochos que de repente ven a alguien o una causa que sienten como alguien que está en una situación de debilidad o de injusticia y se meten ahí a luchar. Pues yo qué sé, pues causas políticas. Por ejemplo, en estos años en España y en Europa ha habido un montón de movimientos políticos donde hay un montón de ochos que van ahí animados a por esa causa política y van los primeros. Y después de unos años se dan cuenta que esos políticos que prometieron que iba a venir la solución a esos problemas, que eran mesiánicos, pues luego se dan cuenta de que no ha sido así, de que esos políticos han llegado y lo que han buscado es también su propio beneficio. Entonces ha habido siempre algunos ochos que han sido los tontos útiles. Tontos útiles. ¿A qué jode a un ocho llamarle tonto? Pues sí, aunque te fastidie macho, a veces los ochos funcionáis como tontos útiles porque os creéis tan gallardos, os creéis tan buenos, os creéis tan potentes y tan maravillosos que luego os metéis a intentar arreglar la vida de imbéciles y de jajos. Y luego es que al final encima os engañan, os sentís engañados, os sentís en plan ala, he sido un inocentón. Me he puesto a defender a este tío, a este partido, a esta gente y luego me han dejado, me han abandonado o me han engañado. Pues sí, tío, sí, luchador de causas perdidas. Mira, esto se ve, por ejemplo, en la película Lo que el viento se llevó cuando Red Butler, en un momento de la película, bueno, cuando está terminando la guerra, la guerra esta de la secesión americana, él de repente lo deja todo y hay una escena en la que se une a un grupo de combatientes del sur para luchar contra el norte. Y claro, le dice la otra que por qué va a combatir si eso es una batalla perdida. Y el otro pues responde como que él es, pues eso, todavía cree en las causas perdidas y en acompañar a esos luchadores que van a su martirio. Como que todavía es un romántico de las causas difíciles y él tiene que estar ahí. A ver, eso tiene una parte muy bonita, porque muestra la nobleza del ocho. Muchos ochos como que se ponen a ayudar a gente que están en grandes dificultades y le sacan adelante porque dicen si no le ayudo yo, ¿quién le va a ayudar? Vale. Una cosa es actos de nobleza, que muchos ochos hacen grandes actos de nobleza y son maravillosos, pero otras veces se ponen a luchar por gente que no se lo merece y acaban perdiendo sus vidas, su tiempo, su dinero. Yo qué sé, por ejemplo, juntarte con una pareja con dificultades, ¿no? O sea, intentar salvar, como my fair lady, ¿no? Intentar salvar a una persona para convertirla en algo que tú te gustaría que fuera. Meterte en una relación con una persona tóxica pero que te da pena porque la ves pobrecita, la voy a ayudar y luego, mira, al final luego te la lía. Entonces, cuidado con meterte en causas perdidas, en luchar por gente que aparentemente parece débil, que luego ni es tan débil y ni es tan buena como parece, así que cuidado, no te compliques la vida intentando volverte aquí el protector de débiles, ¿vale? o de egoístas o de gente que luego no te va a agradecer nada. Siguiente, el 9. Se minusvaloran. Claro, a veces lo que pasa que los 9 lo que ocurre es como que se quitan valor, ¿no? Como que ellos a veces sienten como una especie de desconexión con su identidad y sienten que lo que ellos hacen realmente lo podría hacer cualquiera y sienten esa minusvaloración, sienten como que, bueno, pues si yo no lo hago, pues no pasa nada, ¿no? Ya lo hará otro, ¿no? Como que se quitan valor. Incluso, por ejemplo, a la hora de hablar de sí mismo, esto, por ejemplo, puedes ver a un 9 en una entrevista de trabajo o un 9 cuando le dan un premio. Es como que se quita valor, se quita, bueno, no ha sido para tanto, bueno, no estuvo mal. No sé, es como imagínate un 9, ¿no? Como si un 9 hubiera ido a la Luna. Tío, has ido a la Luna, increíble, eres astronauta. Sí, bueno, no estuvo mal, hombre, fue difícil, bueno, tuvimos que, oye, ahí cogí el este, sí, unos cuantos años estudiando aeronáutica, bueno, ahí estoy. Oye, o sea, quitan automáticamente el valor a lo que hacen, o sea, como que los 3s a veces como que se sobrevenden, ¿no? Pero los 9s como que se minusvaloran o se venden de menos. Entonces aquí hay un problema en no darse tanta importancia personal. Y, hombre, está bien ser humilde, pero tampoco sea ser humildón, ¿no? A ver, hay otros 9s que sí que se van al 3 y se ponen más chulitos, pero luego como que después de un rato de chulería vuelven otra vez a su humildad de serie. Entonces, bueno, pues no está mal que te pongas en valor, que veas que realmente vales, que puedes hacer las cosas y lánzate a eso, a los proyectos. Métete, implícate. El último, el 1, la crítica, el negativismo, el rencor. Mira, los unos, los unos generalmente es blanco o negro, o les caes bien o les caes mal, o piensan de ti que eres una persona estupenda o piensan de ti que eres un egoísta, o piensan de ti que eres maravilloso, eres genial, o piensan de ti que eres tonto, que es malo y que tienes malintención. O sea, los unos son de blanco y negro. O estás aquí o estás aquí. Y claro, cuando tú tienes una relación con un 1, a veces como que tienes el miedo a que pasar de ser tan valorado a que de repente te dejen de valorar, pasar de ser reconocido, hablarte en positivo, eres genial, te ves súper íntegro, te ves perfecto, a de repente verte cualquier imperfección, cualquier fallo y empezar ya el negativismo y empezar a verte mal, a fíjate, has hecho esto, a criticarte, a siempre apuntar con el dedo lo que has hecho mal, a rechazarte y encima a crear rencor diciéndote que encima que yo había creído en ti, fíjate, como tú lo has echado todo a perder. O sea, los unos pueden complicarse mucho la vida, sus relaciones sobre todo, cuando entran en este negativismo de estar siempre enfadaos y siempre con rencor y mala guba y mirando siempre los problemas de los demás y siempre pinchando. O sea, se pueden volver auténticos granos en el culo. O sea, un 1 enfadado, un 1 rencoroso es un grano en el culo, es un tío que tienes ahí todo el día enfadado, amargado, negativo, y cuidado porque también el 7 y el 4 también están en conexión con el 1, así que a veces también pueden ellos, tanto el 7 como el 4 entran en el negativismo, en la crítica, el rencor del 1. Así que a los unos también lo que les viene muy bien es una actitud estoica de aceptar las cosas que uno no puede cambiar y solamente centrarse en aquello que puedes cambiar y luego también desarrollar la compasión también 4K de ver que la gente hace lo que puede y que son como son. Y luego también al 4 le viene muy bien una reflexión también moral de darse cuenta de que él no es tan bueno como cree. Ella le dijo Jesús, no te quedes mirando a la pajita en el ojo ajeno y tú no ves esa viga, esa cosa tan grande que te impide ver a ti. Entonces, pues eso, que relativiza un poco, relativiza un poco quién es bueno y quién es malo, quién es perfecto y quién es no, porque tampoco tú eres una referencia. Mira, una vez, os cuento ya la última anécdota, claro, una vez tuve en consulta a un uno que se quejaba de su mujer, de su pareja y claro, yo le dije, bueno, es que si tu mujer fuera perfecta, no estaría contigo, que si tu mujer fuera perfecta, no estaría con un tipo como tú. Así que nada, gracias a sus imperfecciones porque eso es lo que le mantiene unida a un imperfecto también como tú. Como dice la frase, dos almas imperfectas que yacen desnudas en una cama. Muy bien, pues nada, enagramanautas, espero que os haya gustado el vídeo, comentaros que hacemos el programa experto enagrama el 30 de septiembre, empezamos online, así que todos aquellos que queráis participar podéis hacerlo, es nuestro programa acreditado, empezamos el 30 de septiembre y terminamos a finales de enero, son programas cuatripestrales y luego el siguiente experto lo empezamos en febrero. Nada más enagramanauta, recuerda suscribirte al canal porque si no, luego no vas a ver más vídeos, tienes que dar la campana, al like para que esto funcione el algoritmo de YouTube y nada más, espero que nos veamos el siguiente vídeo o que tengamos también la ocasión de vernos en alguno de los cursos que hacemos o presenciales online. Aquí abajo tienes toda la información sobre nuestras formaciones, cursos y consultas personales de autoconocimiento. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!